bienvenidos de nuevo vamos a centrarnos ahora en una cita que tenemos para la semana que viene en la novena edición del salón del libro y hoy nos acompañan chache y manuel marín de socio animación sociocultural que son los que se van a ocupar de las visitas guiadas o de digamos darle la bienvenida a todos aquellos que se acerquen al salón del libro y enseñarle ese mágico mundo que nos van a enseñar este año que es la ciencia la ciencia como lo ve y cómo va a ser cómo va a ser que nos podéis adelantar de cómo vaya a organizar cómo voy a hacer esa esa entrada el mundo de la ciencia lo primero de todo cuando lo dijo María Angélica que la directora de la biblioteca que iba y sobre la ciencia pues lo primero pensar de que nos disfrazamos no porque bueno cada año intentamos rebuscar un poquito para no para que no sea así lo que lo primero que se nos ocurren a lo mejor la ciencia lo primero que se nos ocurrió fue de científicos de cosas así pero bueno al final hemos dado una huerta de tuerca y este año vamos a ir de las partículas particulares que son la partícula más pequeñita más pequeñita de lo que está hecho todo la cosita más pequeña que puedas encontrar que todavía no se ha descubierto lo que ahora pensamos en átomos pensamos en fotones y demás pero hay una corriente científica que dice que hay partículas muchísimo más pequeñas no pues esas somos nosotras metemos un poquito de metafísica porque lo que decimos es que claro al ser las partículas de lo que está hecho todo podemos ser cualquier cosa y podemos ser parte de un planeta o podemos ser parte de una uña y entonces pues lo podemos ser todos podemos ser cualquier cosa y con eso vamos a jugar un poquito pero le voy a dejar elegir a a los niños que parte de un universo soy la imaginación de los niños sobre todo claro lo que se ha dicho siempre que este salón lo que se pretende es despertar la imaginación por eso tanto la escenografía como nuestros personajes y todo lo que haya allí está hecho para eso para que los niños puedan despertar en vez de ponerte un planeta te ponemos un círculo no y ahora ya tú imagínate que son un planeta o una célula o lo que quieran y nosotros pues somos unos personajes redonditos así grandes que pues podemos ser una partícula pero en un momento dado podemos ser una manzana podemos ser también un planeta porque somos esas partículas de lo que está hecho todo y cada uno de nosotros podemos ser lo que queramos si de hecho la lo que lo poquito que hemos podido ver de lo de la decoración del salón del libro son muchas figuras geométricas no mucho mucho dejar ahí no hay demasiada matemáticas la verdad es que no conozco muy bien si lo están van a hablar de matemáticas como tal nos tocará estudiarlo esta semana o sea que vaya a hacer el apretón de última hora no quiero decir sabemos lo que hay que adaptar pero claro luego como esos son ocho minutos con cada grupo a lo mejor ahí están que se ponen a hablar de matemáticas no lo sabemos muy bien que yo sepa allí matemáticas lo que donde sí está la matemática es en lo que tú has dicho en la decoración han ido a lo más básico no que viene a ser la geometría por eso de que la primera geometría la geometría sagrada que le llaman lo primero no que dibujaba cualquier persona hace miles de años un círculo un triángulo y en esa figura geométrica en verdad que está toda la ciencia a vida y por haber en un triángulo hay matemáticas hay biología hay muchas cosas habría que no puedo explicar así no pero en un círculo está todo no está la verdad de la vida dicen me está viniendo ahora a la mente el círculo del hombre de leonardo da vinci si no me si no me equivoco no estaba muy muy bien chache que entiende mucho de biología no y de lo que son los huertos y demás tú sabes que las mismas plantas al final forman muchas veces unos patrones matemáticos siempre la celda mismo de la abeja también representado en él en las gotas de agua o los cristales del hielo también por ejemplo y eso va a ser un poquito nuestro trabajo recibí por las mañanas a todo el alumnado tanto niños y niñas de tercero de primaria hasta la cuarto de la eso que vaya a hacer es toda la toda toda la etapa educativa que van a pasar por por el salón del libro no de todos los colegios que que no estaría fácil no estaría fácil recibirlos y comunicarse con ellos no que lo que estábamos diciendo antes no habéis preparado una presentación diferente para cada para cada curso y además tenéis como los vais a ser como los cicerones no del del salón del libro no vaya a tener que voy a aprender mucho no pero vamos a ser guías guías turísticos de del salón del libro tenemos acometido de enseñarle que con ilusión y con imaginación se puede descubrir todo va a haber talleres de robótica va a haber de ciencia va a haber experimentos extintores por supuesto para pagar los experimentos y en nuestra labor en principio cada persona vamos de un color tanto carmen y ana que no han podido venir porque están trabajando como manolo y yo vamos a recibir a los cursos los cursos ya tienen asignado qué color de qué partículas a cuál se tienen que unir y entonces después se acercan con nosotros y con nosotras y los llevamos por por el salón del libro haciéndole un circulito enseñándole cada están en cada están paramos unos minutos y ahora adaptamos la información de ese están al grupo de personas que venga ese grupo de primero de infantil pues tendremos que hacer más apaviento no y más llama la atención de otra forma si bien los de tercero y la gente de tercero y cuarto de eso pues ya utilizamos la palabra porque tiene otro tipo de entendimiento la palabra y que pueden haceros preguntamos que no sepa ir responde esa es la idea que suave mucho claro esa es la idea que se pregunten cosas que se pregunten cosas que ni siquiera nosotros ni siquiera ellos sepan responder para eso es la ciencia y luego los están ahí pues de de todo tipo bueno sin olvidar que la lectura es el eje fundamental no al final lo que se pretende con el salón es fomentar la lectura pero claro siempre si le pone un tema un poquito así pues que a los niños les puede interesar como por ejemplo por la ciencia desde luego este año hay muchísimo muchísima cacharrería por allí muchas cosas que hacer muchos experimentos que tocar y demás siempre enfocado por supuesto que al final los niños quieran leer también cómo se hacen esos experimentos no solamente cuentos y demás que también se busca un poco eso pero el objetivo final siempre la lectura al final que investiguen que descubran allí al final lo están tampoco son siete o ocho minutos por están los que podemos echar y tampoco se puede contar allí muchas cosas es muy rápido entonces al final lo que intenta es despertar un poco la curiosidad por aquello de lo que habla cada están y que al final en su casa o en la biblioteca busquen esos libros donde se habla de eso y ellos investiguen por su cuenta que al final el objetivo y creéis que la ciencia es un poco bueno no tabú no como que a los niños les puede costar más ver casa la ciencia o entenderla hombre si hablamos de ciencias como las matemáticas la física la química que son así más complicaditas a lo mejor si empezamos ya con fórmulas y con cosas así sí que los niños no es más complicado pero bueno siempre manera la capacidad de asombro se tiene desde pequeñito desde pequeñita todas las personas hemos tenido esa capacidad de asombro la historia es no matarle esa capacidad de asombro que cada día descubran algo nuevo y que se pregunten y que se informen de dónde pueden descubrir y dónde pueden encontrar se solucionan los problemas y por las mañanas como dice manolo son visitas guiadas y por la tarde tenemos los talleres y los experimentos y la robótica y los cuentos entonces por la tarde quien se haya quedado con ganas puede venir a seguir descubriendo también tenemos una gincana infantil y otra juvenil que es muy interesante y está repartido por todo el salón por todo el salón de la obra habrá actuaciones en los mejillas actúan actúa de la alba teatro actúa ventana abierta a un cuento también otra tienda actúa la gente de que está estudiando educación infantil de antonio maría calero que es un grupo muy activo se ha volcado trabajando suben fotos al facebook no se les ve que están ya preparando los experimentos y demás bueno y en antonio maría calero lo que es el departamento de ciencia es un mundo y la verdad que sí todos los días claro por eso por eso quiero decir que muchas veces a los niños eso no el experimento parece que tú has dicho lo de los extintores pero pero eso yo creo que eso es lo que le puede despertar la curiosidad no de hombre si va al parque de las ciencias de valencia que alguna vez con algún grupo de niños al final los niños disfrutan muchísimo es verdad que no dejan de estar aprendiendo ciencia pero como son cosas que se tocan que se mueven que los nenos los tienen allí locos muy entretenidos lo que hay que intentar es acompañar claro que no sea solamente llegar toquetear e irte no para eso estamos nosotros para que no sea sólo tocar sino que en ese rato que estamos tocando también te puedas despertarse un poquito el interés y la curiosidad para que en tu casa también te ponga a investigar eso no te quedes la tontería de esto con una palanca y se encendió una luz vamos a intentar no decirle no toque esta pelota estoy a decirle cómo se toca esta pelota y además también creo que para mí puede ser interesante la participación de la escuela de astronomía de picanorá de córdoba aprovechando que somos una de las zonas estarla y reserva estarla y yo creo que para los niños puede ser un mundo bastante interesante además ya que tenemos algo algo que se puede aprovechar en el valle de los pedroches como el tema de las estrellas y demás que los niños las nuevas generaciones sean los que empiecen a aprender de esto porque nosotros a lo mejor ahora pues nos pilla ya mayores nos puede interesar pero un nene que desde chiquito vaya escuchando eso que aquí se puede hacer que aquí se puede hacer seguramente crea la cantera y muchos jóvenes pues saldrán a mirar estrellas en fin al final es lo que pretendemos todos allí en el salón que los nenes que sobre todo los más jóvenes sientan curiosidad y empiecen a trabajar lo que se puede trabajar aquí son las estrellas pues mira si conseguimos un grupito de jóvenes empiecen a salir por la noche a mirar las estrellas y demás pues eso sería un puntazo que al final es lo que se pretende son este tipo de cosas que los nenes tengan interés y cojan interés por la ciencia la verdad que el equipo de la biblioteca está trabajando muy duro y ha recopilado gente muy interesante para todo el salón del libro justo el día que se acaba sí sí es como existe ese de la fiesta del corcho no pues saca empieza la fiesta del corcho se acaba pues ya quedan 365 días para la fiesta del corcho puesto lo mismo en este caso es bien anual pero sí sí es bien anual pero pero sabemos que trabaja sí sí dos años pero dos años por delante para para estos días está un proyecto muy querido por todo el mundo que participa al final sabes que no un evento que pase así desapercibido no todos los que estamos allí dentro no lo tomamos muy en serio verdad se crea una sensación allí de trabajo y la verdad que salimos todos muy contentos de hecho este proyecto ha ganado ya premios en fin que por algo será que la gente que está allí sobre todo la gente de biblioteca se implica mucho pero que luego consiguen que lo que a la gente que nos vamos metiendo también nos implicamos y al final se crea un ambiente muy agradable de trabajar la verdad si de hecho la gincana la gincana juvenil está hecha de forma voluntaria por un sí sí por un por un chaval no un alumno de tercero de la eso si no me equivoco yo creo que si yo la gente de biblioteca programas abran tenido que por aquí el paquín ángel moreno fernández si no lo han tenido allí para que los de infantil creo no para que de biblioteca no un chaval no y la de infantil la de infantil la de sí 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 y además con usando las nuevas tecnologías que siempre a partir de ciertas edades a los niños parece que le llama más el juego con las nuevas tecnologías no como nosotros cuando viajamos al extranjero que estamos con los 200 sentidos están grandes tantas cosas 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 colgadas del techo luces los colores bueno y para los amantes de la lectura entre los que me incluyo se ofrece un descuento en la venta de libros bastante bastante interesante muy suculento una parte la sume el ayuntamiento y otra parte la sume la misma librería las librerías van allí por eso están y mira si nada más que por eso sabes si no tienes pensado pasarte por el salón pero nada más que por eso pues llévate a la familia y echa allí un ratito te compras un par de libros y ya de paso pues te pones a jugar porque al final lo que es para jugar yo he llegado a gastarme todo el dinero que he ganado dinamizando el libro ese mismo día esa misma semana y otra cosa que puede resultar es muy interesante es lo de los inventos y cómo surgen las las ideas no porque muchas veces damos por hecho que esto existe porque porque vino así no y no nos paramos a pensar de por qué quien lo hizo como lo inventó como como surgió la idea yo creo que eso a los niños les puede fascinar no sí y no sólo niños pero con nombres propios además y además por ejemplo ventana abierta también quiere darle protagonismo a lo que son las científicas a las mujeres a la participación de las mujeres que es muy importante porque van a van a presentar como las mujeres se han inventado en la mitad de lo que forma un coche y no tenemos ni idea o sea le elevan un luna eléctrico que es la rueda el material de la rueda que todas esas cosas de las que no teníamos idea que las tenemos todos los días ahí que pensamos que surgieron de la nada pero que puede ser muy interesante no que pueda hacerse pensar a los niños no es decir claro oye yo sé quién inventó esto es que estamos en la mujer además es así es porque mira ya llevamos cuántos años llevamos ya cuántos salones llevamos de cuatro del cuarto creo que va a ser quinto me parece bueno el caso que todos los años sea el tema que sea en el stand de ventana abierta siempre encontramos mujeres importantes de ese tema pero que no son conocidas en absoluto o sea que hablamos de la ciencia pero que allá en el tema que te vayas siempre está a esas mujeres que no las conocemos que no se habla de ella no siempre hay ese ninguno yo tengo dos sobrinas rocio y saber maría que no tienen saludar hola sobrina a mi madre también hola mamá si nos lo vamos revienta que no tienen referentes no tienen referentes femeninos en la ciencia o en cualquier yo recuerdo un pasacalles que hice que me acercaba a la niña le decía tú 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 tienes cara de ingeniera y se sorprendían porque no era algo que están acostumbrados que le digan guapa bonita no y no están acostumbrados a decirle que su cerebro también funciona y es importante también si es más bien el exterior la fachada exterior que las posibilidades que puedas desarrollar no bueno están ahí están ahí y se pueden conocer pero hay que profundizar tanto que muchas veces como siempre estamos en la superficie pues al final nos llegan los nombres que nos llegan y es verdad que la mujer siempre está en un segundo plano o por lo menos ahora ya quizá menos no pero pero es verdad que a mí me llama mucho la atención eso no que todos los años siempre encontramos mujeres importantes en esa cuestión en la que estamos tratando y siempre están ahí escondidas y por eso el equipo de socio animación socio cultural somos dos chicas y dos chicos ¿está bien? ¿sois paritarios no? sí claro sí porque ya que van todos los niños allí por la mañana pues sí que nos gustaría pues que que vean también eso no esa paridad por lo menos que no vean allí a cuatro tíos o a cuatro tías que siempre pues en estos temas de animación de cosas con niños con educación suele haber casi siempre mujeres ¿verdad? y pues mira pues está bien que también haya dos hombres o al revés ¿no? desde la librería, biblioteca y demás ¿no? muy bien no no sí sí pero está bien porque a lo mejor eso sirve para que le construyamos un mundo igualitario a esos niños y no tengan que ponerse a pensar el día de mañana porque porque como comentábamos en la entrevista anterior con las compañeras de ventana abierta porque teníamos que ir a la huelga ¿no? por ejemplo por ejemplo ¿no? sí sí parece una tontería pero ahí está pues mira le están de ventana abierta un buen momento para darte cuenta además hemos estado hablando con ella antes en el pasillo y nos han dicho que van a tratar mujeres científicas pero las menos conocidas porque aún así hay algunas que sí son más conocidas maricurín claro yo me he ido de maricurín y dicen no chachi no vamos a trabajar con las conocidas vamos a trabajar con las desconocidas, con las invisibilizadas porque hay que visibilizar más muy interesante de todas formas este salón del libro llega con participaciones bastante interesantes tanto desde la Universidad de Córdoba, el Parque de la Ciencia incluso un debate que yo creo que va también muy interesante de es compatible fe y ciencia sí creo que pueden surgir muchas ideas, muchas sí además yo tengo mucho interés a la vez que nos cuentan muchas iniciativas por seguir investigando ¿no? sí yo me la encontré por la calle el otro día y me lo dijo dice vamos a demostrar que la ciencia y la religión son compatibles y estoy deseando de que me lo cuenten claro sí, sí, sí para descubrir, para seguir asombrándonos y bueno, aparte, Manuel aprovechamos que eres parte de los Mejías también tenéis un papel muy destacado ¿no? entre el teatro, porque el teatro, las visitas teatralizadas siempre llegan más al público y al público infantil ¿no? sí, pues para que la visita no sea simplemente pasear y que te estén todo el rato contando algo pues también pensaron en la biblioteca que estaría bien el poder sentarse un ratito y ver algo así más teatral, más efectivo ¿no? que no sea solamente pasear y charlar y bueno, pues vamos a tratar, estamos tratando el tema de alienígenas de origen del conocimiento por ejemplo sí, nos hemos metido un poquito con los alienígenas y los anunakis ¿no? y los anunakis, es que al final la ciencia es muy amplia y cuando tú hablas de ciencia siempre piensas en experimentos, en matemáticas ¿de ciencia o de ciencia ficción? no, no, de ciencia ¿eh? porque bueno, sí no me sale el nombre, me has pillado así en bragas pero bueno, el espacio también se estudia y... es que no me va a seguir la palabra, pero hay una ciencia que estudia también el tema de los ovnis, de... ufología ufología no me salía la ufología y luego aparte también pues hay muchos científicos, antropólogos y demás que claro, al final hablamos siempre de matemáticas pero hay muchas ciencias ¿eh? la antropología, la ufología y mira, pues digo, ¿para qué vamos a hablar de matemáticas otra vez? cuando nos podemos ir por esta rama que es un poquito más... hombre, pues entre la astronomía y la ufología los vamos a poner a mirar a las estrellas y pueden ser que descubran que hay alguien más allá ¿no? sí, sí, sí hay una estrella, un planeta ¿no? que descubrió uno de Pedroche tú mismo hablando el otro día... un cráter de la luna un cráter de la luna un cráter de la luna que tiene el nombre de un Pedrocheño pues mira lo que hemos aprendido ya y más sorpresas que va a haber y más sorpresas que no podemos decir yo no pienso salir de allí desde la inauguración hasta que me echéis no pienso salir de allí porque además lo reconozco sin más de letras que de ciencias y creo que... voy a darle un voto y me voy a implicar a ver si me... desde luego el salón este... desde luego el salón este este año para... si no hago lo que chache, me llevo los libros claro, claro voy, compro mis libros y... nada más que por eso... yo creo que el salón de libros este año está hecho para que... para que la gente se pase por allí a las cuatro y media o sea por la mañana son los colegios pero por la tarde que la gente llegue allí a las cuatro y media y no se vayan hasta las nueve porque sí, porque hay tantas cosas actuaciones, experimentos, charlas también las librerías vendiendo los libros, en fin hay gente que echa más horas que nosotros allí sí, 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 muy potente este año es de los más entretenidos por lo menos de los que yo más cosas veo que hay para hacer invitamos a toda la ciudadanía de Pozo Blanco a que venga pues allá estaremos recordar el salón del libro es del 12 al 15 de marzo en la caseta de la juventud del recinto ferial no lo podéis perder en la ciencia hay muchos descubrimientos y... y vamos a tener unos días de excepción las partículas las partículas particulares las partículas particulares acabamos el programa aquí por hoy y nos volveremos a ver el próximo jueves en Pozo Blanco al Día ¡Ey!